hola a todos aquí manuel ewe en un nuevo vídeo chicos y sean bienvenidos a uno más de mutants genetic gladiador aparte de eso como han estado espero que de lo mejor de lo best o de lo más op que puedan estar amigos y miren chicos aquí estamos de vuelta ya saben con la lista de puntos que me piden bastante está en esta ocasión para aplicar el bug del pp pues en la temporada que acaba de finalizar del urgen tanto aquellos que quieren obtener todo y mutante que es obviamente el urgen y también para aquellos que solamente quieran obtener el oro así que ya saben que esta lista la subo pues de vez en cuando igualmente ya saben que se pueden guiar siempre de una lista que subí y está todavía dura que es un mes dos meses y la verdad esta lista de puntos que les voy a mostrar es la misma de la temporada de hace un mes o de todo lo que viene desde hace un mes y medio que es la temporada del y dracil porque la verdad cada vez se nota menos la cantidad de jugadores y bueno ya saben que mientras menos jugadores el bug del pp de cierta manera funciona con muchos menos puntos cualquier cosa chicos si quieren saber cómo funciona el bug del pp y quieren pues siempre tener una noción básica de qué deberían de hacer de qué punto siempre deberían intentar alcanzar les recuerdo que ya yo tengo un vídeo que subí hace dos años si no me equivoco o año y medio explicando cómo funciona el bug del pp para que sepan qué es lo que están haciendo porque obviamente algunos se confunden de que dicen no es que es un día exacto a la hora exacta no no funciona por hora ni por momento exacto sino que funciona por espera así que igualmente ya lo tengo explicado en todo ese vídeo así que chicos requisitos o pasos que no o pasos que deben de hacer para aplicar el bug del pp chicos obviamente si quieren ir a por todas las recompensas tienen que haber hecho más de 50 ataques el mínimo de puntos son 3000 puntos claro puede que llegue un punto en donde sea un poquito menos a veces y un poquito menos pero lo recomendable al 1000 por ciento es que si pueden hacer un mínimo de puntos tiene que ser 3000 si o si otro paso es que yo siempre en todas las fechas que le voy a mostrar es la recomendación de ese día después de las 10 de la noche no importa de qué país se hace obviamente después de las 10 de la noche a no ser que seas de méxico y ahí te diría que bueno espera a media noche pero 10 de la noche 10 de la noche siempre va a ser la recomendación no es que sea un requisito sino que es una recomendación porque ya de por sí la lista esta es para que sea un 100% segura pues el tema de la hora es para que sea un 1000% segura y les recuerdo para aquellos que no lo sepan o nuevos jugadores el bug del pp consiste en no abrir el pp pero puedes entrar al vídeo puedo hacer tus cositas campaña pv medic hits pero el chiste es no abrir el pp hasta pues la fecha correspondiente si quieres obtener todo así que chicos like para seguir subiendo esto y ahora si vamos con la lista aquí está chicos puntos para obtener pues todo no el urgan en este temporada en el pp aunque les recuerdo que pusieron a colmillo rabioso así que espero hayan hecho una muy buena cantidad de puntos porque tienen que ir a por ese colmillo rabioso que es una sorpresa total tiene que ir a por el sí o sí así que igualmente si pueden saltar al urgan y empezar a hacer puntos desde ya lo recomendaría porque ya el mutante de la nueva incursión el capitán barba negra reemplaza al urgan de cierta manera bueno lo reemplaza totalmente así que vayan a por ese colmillo rabioso y aquí están viendo la lista chicos ok ya saben lo típico para este día lunes o sea hoy mismo ya pueden abrir después de las 10 de la noche los que hicieron 15 mil puntos en adelante obviamente lo iba a mencionar y lo olvidé pero los dos primeros días puede que sean mucho menos o sea no mucho menos será mil que si mil o dos mil puntos menos pero ya saben que mi lista es para que sea el mil por ciento segura así que mejor prevenir que lamentar no así que lunes a partir los que hicieron 15 mil puntos en adelante el día martes los que hicieron en 13 mil puntos en adelante el día miércoles amigos los que hicieron 12 mil puntos en adelante después de las 10 de la noche recuerden para el día jueves los que hicieron ya más de 11 mil puntos o sea 11 mil puntos en adelante es lo recomendable al mil por ciento para que sea totalmente seguro ya en los tres días restantes de la primera semana pues obviamente día viernes los que hicieron 10 mil puntos en adelante para obtener todo el sábado pues obviamente vamos en escala el sábado los que hicieron 9 mil puntos en adelante domingo 8 mil puntos en adelante cualquier cosa pues obviamente aquí está la segunda semana chicos que obviamente el lunes los que hicieron 7 mil puntos en adelante si quieren obtener obviamente todo hasta el urgen que sería todo martes 6 mil puntos miércoles 5 mil puntos en adelante el día jueves el segundo jueves 4 mil 500 puntos en adelante y para ir finalizando los tres últimos días pues lo típico no viernes 4 mil puntos en adelante les recuerdo después de las 10 de la noche el día sábado 3 mil 500 puntos en adelante y el día domingo pues 3 mil puntitos así que pues si quieren obtener todo obviamente esos 3000 puntos del domingo como lo he dicho después de las 10 de la noche para que puedan ganar todo eso si es que ya quieren el urgen por encima del colmillo rabioso aunque les recuerdo que preferible el colmillo rabioso porque como les digo ya el nuevo mutante de la incursión reemplaza al urgen simplemente ahí les doy ese consejo y ok bueno chicos obviamente acabamos de ver la lista para obtener en todo ahora vamos para solamente los que quieren obtener el oro que bueno la verdad no es que sea casi lo mismo pero bueno hay una diferencia que igualmente se los demostraré aquí sí así que primera semana obviamente chicos para obtener solamente hasta el oro el lunes los de 10 mil puntos en adelante aunque obviamente yo creo que esta lista puede reducirse mil puntos pero como lo he dicho después de todo esto es algo que no se puede saber sino algo que se deduce y pues yo le doy el aproximado y como lo he dicho para que sea mil por ciento segura mano no que abrí con mil puntos menos ok está bien porque pues significa que más jugadores abrieron pronto y obviamente puede que sea así por el tema del colmillo rabioso pero ya saben seguridad ante todo y disculpen que lo repita bastante obviamente el día martes ya lo que hicieron 9 mil puntos en adelante el día miércoles 8 mil puntos en adelante el día jueves los que hicieron más de 7 mil puntos 7 mil o más de 7 mil día viernes 6 mil 500 puntos el día sábado 6 mil puntos en adelante día domingo 5 mil 500 puntos en adelante porque ya saben que los fines de semana se complica porque no mucha gente abre la verdad se toman sus vacaciones no luego en la segunda semana chicos pues el día lunes los que hicieron 5 mil puntos en adelante solamente ya saben para el oro el día martes 4 mil 500 en adelante aquí miércoles y jueves aquí están los dos a la vez va a ser de 4 mil puntos en adelante técnicamente porque pues no se mueven en esos días casi no se mueven en aperturas y ya para finalizar el viernes los que hicieron 3 mil 500 puntos en adelante y ya sábado y domingo pues obviamente los de 3 mil puntos ya el sábado los de 3 mil puntos pues ya pueden tener el oro pero igualmente ya saben sábado domingo la verdad da igual si puedes abrir antes o después simplemente que ya para el domingo 2 mil 500 está muy difícil aunque puede ocurrir puede ocurrir pero tristemente las temporadas ya saben cómo van van en alta y baja así que bueno chicos aquí tienen la lista de puntos para obtener tanto todo como el oro obviamente igual también haré un vídeo de este bug del pp para la temporada del colmillo rabioso que lo más probable es que esa sí vaya a estar bastante alta así que esa será obviamente una lista que se requieran muchos más puntos así que la verdad cualquier cosita suscríbanse chicos y activen la campanita para que no se pierdan ese vídeo y sepan cuándo aplicar el bug del pp para ganar el colmillo rabioso si la verdad no se quieren quedar sin el colmillo rabioso que la verdad es un mutante muy pero que muy bueno o sea yo creo que sin lugar a dudas totalmente fantástico para muchos roles así que la verdad si tienen la oportunidad de sacrificar el urgan por ir a por el colmillo si son de los que sacan muy pocos puntos no manu yo siempre saco 3 mil bueno la verdad comienza desde ya sacrifica ese urgan sacrifica ese oro y empieza empieza por la del colmillo rabioso que pues así mientras más pronto comience pues tienes más chances de sacar más puntos y mientras más puntos más posibilidades de ganar obviamente el oro como siempre es lo importante lo que deberían de ir sí o sí y el colmillo rabioso que es un mutante sumamente importante así que chicos like suscríbete activa la campanita para no perderte los vídeos igualmente también tendrán vídeo con colmillo rabioso y obviamente el book de pp para el colmillo rabioso para aquellos que hagan muy pocos puntos o la cantidad correcta y quieran saber qué día específicamente abrir así que no se olviden pasarse por el canal y sin más nada que decir aquí es donde me despido bye bye y 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